no se ve molesta y vos vas en el medio no, vos estabas ahí también no, yo ya iba y vos quedé yo no pude porque me venía un auto ah, hay que escanearla y ahora start hoy me vestí para menos 20 pero aunque soy de acá no sé vestirme pero mejor pasar calor que frío después hoy vamos a mostrar un poco más de la ciudad pero vamos a salir del centro ay Mateo, no sé ni usarlo para adelante amor, tenés que como una motito, mirá, sí, mirá ahí, ve ¿tuviste? ¿muy alta? sí bajalo ahí ¿estás bien? no ¿por qué? tengo miedo ¿viste cómo aceleran? sí tenés que ir frenándola están configuradas para andar a 25 km por hora les vamos a mostrar más de la ciudad pero más las afueras no afuera, pero los suburbios sí primera parada está un poquito lejos así que vámonos bueno, dale cuidado Elizana que acelera esto wow 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 rapidísimo ahora sí Elizana quiere ir por la vereda no podemos ni andar en la bicicleta por la vereda wow wow bienvenidos de la ciudad de Tallinn con ustedes Lizana en su bicicleta no voy a ir por aquí ¿por qué? por qué si la de él nadie te va a pisar che, Lizana nunca había visto ese edificio ¿qué edificio es ese? ¿qué estoy haciendo? ¿qué? ¿qué hice? es que estamos en los autos no pueden ir ¿alguien te tocó bocina? ¿te dijo algo? no, pero me molesta ¿te molesta? bueno tenés que aprender a que no te moleste mirá a ese señor está viniendo en su bicicleta lo más pancho no se ve molesta y vos vas en el medio no, vos estabas ahí también después te cruzaste yo también sí, porque hay que ir debe estar por la derecha bueno yo te seguía vos vos te metiste a la izquierda y por la derecha yo también no yo ya iba y vos quedé yo no pude porque me venía un auto no es que no quise yo siempre voy por la derecha bueno, dale arrancá mi amor no gastamos toda la batería de la bici nos vamos a caer sin batería de la bicicleta no veo no ¿a dónde tenés que ir? ¿derecho o a la derecha? ah no, si vas a la izquierda tienen que darte a la izquierda esta fue la primer calle donde yo viví cuando llegué a Estonia se llama Libalaya Street alquilé un departamentito en el fondo de una casa parecía una cueva pero me costó tan barato y me la hicieron tan fácil que lo alquilé y ahí fue donde viví atrás de esa calle ahí, mirá ahí atrás vivía uy por hablar al pedo casi me choca y ahí en esa pizza la llevaba a Lizana a comer una pizza de 6 euros era barata y rica era para lo que me alcanzaba en la época ¿cuánto vamos? 20 kilómetros por hora casi 17 ahora ¿cómo va Lizana? ¿todo bien? ¿por? ¿estás en la ciclovía ahora? ¿estás nerviosa? ¿estás en la ciclovía? ¡cuidado! ¡oh! casi chocamos ¿cómo estás Lizana? jiji 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 estás re nerviosa pobrecita ¿estás bien? ahí termina ¿por dónde? ah, por la calle verde Lizana vamos let's go miren ese es el Ministerio de Economía de Estonia y esto es no lo sé Lizana sabe pero no quiere hablar ¿ah? ¿qué es esto acá al lado? la escuela ah, la escuela pero esto es el Ministerio de Finanzas Finanzas y Economía ya lo dije ahí está Lizana como top model Lizana te quiero contar algo que hice pero me vas a retar jiji jiji puse el guante ahí un rato y lo perdiste y saltó y no lo pude más agarrar lo siento mi amor ¿por qué siempre pierdes las cosas? porque te amo no, no te amo sí, es porque te amo porque estoy pensando en vos bueno si me pensás en mí yo te presté los guantes me compras nuevo te compras 100 pares si querés mi amor uno para cada día del año ay ¿estás perdida todavía? no pará, nomás para entender hacia dónde estamos yendo ahora el primer lugar a la universidad de Taltec donde muchos extranjeros estudian sí pensé que sería interesante porque mucha gente escribe que quiere vivir acá o estudiar así que mostramos qué tal dale, vamos ¿todo bien ahí? vamos 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 falta mucho mi amor ah ya llegamos mateo se maneja como loco estamos básicamente frente de la universidad pero que hay diferente de otros barrios es que estamos en Muz también y hay muchos pinos o sea en vez de hacer árboles con hojas son pinos y hay muchos lugares de trekking también para caminar correr es una área más tranquila ahí les voy a mostrar donde hice un semestre de universidad vamos demostramos y también esa zona hay muchos extranjeros viviendo justo por la universidad sí así que que alquilan cerca también es más barato ¿no? que en el centro y hay muchos latinos y hispanohablantes en la universidad es verdad y se puede también venir a estudiar gratis hay gente que viene inclusive latinos que han conseguido una beca la página creo que es estadienestonia.e los que quieran venir a vivir acá estudiar gratis todo lo que es el área de tecnología mejor del mundo es muy bueno ahí le mostramos un poquito más vamos todo lo que es ingeniería ingeniería programación economía negocios geología todo lo que es más científico así geología dijiste ¿qué es geología? geólogo es con la viste cuando hay que hacer una excavación también todo lo que es como recursos de planeta y estudios y química física todo científico es como que cosas humanitarias como idiomas eso es está en la universidad de Tallinn que queda en el centro así que para todos los que les gusta más lo científico es acá qué linda qué linda que es la universidad creo que esta es la parte antigua y allá es la parte nueva ¿no Lizana? sí mirá acá podemos dejar la bicicleta Lizana o agarrar un patinete si queremos qué linda que es la universidad che y vos la hacías todo gratis todo gratis le dio el gobierno a Lizana porque tenía las mejores notas en la escuela la universidad en general es gratis hay cursos sí pagados pero va gratis lo pagamos con los impuestos pero sí es gratis mirá acá donde desarrollaron el robot ese que lleva la mercadería sí el robot mirá ahí se ve en la pantalla el robot esta es la biblioteca sí tiene como cinco pisos qué belleza qué linda universidad che hay unos alumnos con dinero acá la hamburghini frente a la universidad bueno ahora les voy a mostrar el campus dale porque no es solo eso hay más para los que quieren venir a vivir a Estonia a estudiar o trabajar la página que más recomiendo es workingstonia.com ahí tienen todo sobre trabajo algo que les digo a todo el mundo y fundamental tienen que sí o sí hablar el inglés el Estonia es muy difícil así que el que quiera vivir acá ya tiene que saber que tiene que aprender el inglés para poder progresar estos son los que donde viven juntos los estudiantes este es el departamentito que te lo dan gratis también o no eso no nada gratis tienes que pagar cuánto pero poco tenés cuarto privado o cuarto con otra persona y la cocina compartido con otros cuartos pero yo escuché que si vos pasas por ejemplo en la beca te lo dan gratis el alojamiento gratis y no sé si hasta la comida eso no sé pero sí hoy hay formas como estipendio cosas así becas que podés pero digamos lo usuales que lo pagan es más barato que ir a ir a vivir solo sí y vas compartiendo qué belleza bueno hacia dónde vamos ahora mi amor acá también hay hostel académico y atrás hay casa de tecnología y de naturaleza o sea todo lo que es geología y eso tienen como sus propias casas y no están en la casa principal ¿qué dice ahí? ciber ciber tecnología ciber tecnología claro que acá tienen unos cursos buenos de todo eso ¿no? seguridad digital todas esas cosas ahí en este edificio fue donde tomé mi examen de excel tuve un curso de excel pero en un nivel dificilísimo tipo programación en excel había cosas volando en la tabla de excel no sé no entendía nada vine a hacer el examen abrí el trabajo y no entendía ni una cosa así que actué como si estaría haciendo el trabajo tipo clic 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 ¿me entendés? me hacía me hacía era que hacía ruidito en el teclado exacto pensé no quiero ser la primera en salir de la clase pero nadie iba todos demoraban un montón ya pasó una hora y dije bueno basta yo me voy cerré todo dije estoy lista pensé que me voy a zafar ahí la profesora dice que rápido vamos a chequearlo ya ahora aquí ahí ya vas a saber tu resultado yo dije ahora sí estoy qué vergüenza ahí sí qué vergüenza lo abrió y dijo pero no has hecho nada eso ni ni vas a ganar dos puntos de acá tenés que venir a reaprobarlo enfrente todos en un silencio todos escuchando cuando cerré la puerta de clase empecé a llorar risana llegó llorando en casa me acuerdo ese día qué te dije querías dejar la universidad y bueno al final mandé un email que quiero sacar mis papeles y ahí fuimos a argentina y ahí empezó todo así fue me acuerdo pero algo personal también siento que la vez que fui a ver yo tenía una vida mucha tenía novio tenía el proyecto de youtube hay que pagar las cuentas pero en los 20 siento que nosotros preocupamos mucho por pertenecer en algo o hacer amigos yo siempre te hablé no puedo hacer amigos todos van a la fiesta que yo no quiero ir a la fiesta y tuve dificultad de integrar y yo pienso en futuro de acá 5 o 6 qué sé yo años digamos cuando tengo más edad cuando voy a ir justo pensé el otro día voy a ir con la mentalidad quiero estudiar y nada más o sea no me voy a preocupar si no iba a la fiesta si perdí algo y me voy a enfocar en mi vida y hacer las cosas y como que más suelto lo vas a disfrutar más claro porque tengo mi propósito y no es estrés que hay no me hablan no quiero ser amigo sí, sí te entiendo es verdad pero o sea con 30 te decís yo vine a estudiar nada más chao con 30 no te importa más nada salir de pantufna a la calle no te importa más nada exacto ahora ¿qué te parece si vamos a ver caballos? o sea ¿por qué habría caballos en la ciudad? preguntas ¿no? vamos la mayoría de las afueras de Tallinn se ven así como ven porque son proyectos de la Unión Soviética que hacían que para poner mucha gente el costo era lo más la prioridad ¿no? no el estilo tenía que ser barato y práctico pero para el ambiente de la ciudad no agrega mucho en mi opinión no queda lindo arquitectónicamente no queda muy bonito pero sí eso se ve mucho en cualquier barrio que vas hoy en día si paseas por la ciudad vas a ver muchas construcciones nuevas y muchos departamentos así hacen acá como ese que viene acá adelante ¿sería un estilo escandinavio mi amor? ¿más nórdico el estilo? ¿dirías vos? ¿qué están haciendo ahora? lo veo en todo el mundo lo veo en todo el mundo mira qué lindo ¿ves? están haciendo así y son departamentos residenciales y algo bueno que tiene Estonia es que por ejemplo hay una ley si tenés menos de 35 años podés sacar un crédito que pagás solo de entrada el 10% del valor del bien si tenés empleo ¿no? no si tenés título técnico o universitario y empleo hay algunas condiciones tipo yo no podría no tengo ni universidad pero si tenés empleo universidad y menos de 35 años sí si no lo normal es que te pidan el 20% de entrada y un departamentito así está en este barrio 160 ponele si este un dormitorio y dos dormitorios ya va más de 200 nuevo estos son construcciones nuevas obras nuevas estamos hablando si querés comprarte uno usado por 120 conseguís hasta por 100 hay hay de todos los precios pero te la ponen fácil para comprarte la casa si trabajás y te esforzás te la compras bastante fácil si mirá que lindo es de difícil vamos bueno hasta acá llegaron las bicicletas porque se apagaron solas 17 euros gastamos 17 euros es caro es cara la bicicleta dice que no puede andar más de lo que ya andamos tiene como un tiempo máximo que ejercicio hoy tengo un dolor en la cola ahora si del asiento yo no ahí llegamos el hipódromo dice así hipódromo la H no sé desde el año 1923 que está acá y hacen durante todo el año competiciones de caballo viste pero la competición que hacen no es corrida de caballo sino en una carrocita chiquita con dos ruedas atrás que no sé cómo se llama esa competición bueno y acá siempre puedes pasar y ver caballos y eso que está re cerca del centro es como en bus 5 minutos así que es muy interesante vení mi amor mira hay un caminito acá para verlo más cerca con el viento que hubo el otro día se cayeron un montón de árboles acá el viento puede soplar muy fuerte en Estonia hasta tenés dificultad para caminar mirá cómo se cayó todo el árbol ¿está bien? vamos a ver si hay alguna carrocita sí, ahí viene en un rato ah, en un rato vamos a esperar primero es que entro ¿yo también? siempre está cerrada la puerta qué bueno, ¿no? bueno acá están los caballos a ver si hay alguno ahí enfrente hay que ir por acá por atrás, ¿no? hola mirá, está comiendo el árbol tiene lindos dientes el caballo debe ser joven ahí viene no sabía que podés hablar oh oh hola qué lindo ahí viene el otro mirá, Mateo habla con caballo ¿se puede comer este hongo? no, Mateo si te pisas te pinta todo mira porque tiene una tinta creo que de hongo de tinta mira todo negro te queda mirá pero ¿por qué? no sé ¿es como para la planta defenderse? puede ser ya he escuchado historias que los niños los pisan y después no sale no sale del pie de la piel no, eso no sé pero hay que lavar todo es un trabajo hongo de tinta ¿y no se puede comer? Mateo ¿qué quieres comer tinta negra? pero el hongo no sé si lo lavan no, no se lavan otra actividad es común es que los estonios van a juntar hongos pero hay que saber qué hongo porque hay venenosos esos rojos con puntitas blancas que son se ven buenísima y esos no se comen pero hay otros que sí se comen algún día te voy a llevar a buscar hongos y cuando van a buscar hongos llevan para comer uvas y mini zanahorias eso es una cosa más rara también claro el estonio cuando va de picnic o algo lleva tipo uvas y zanahorias en vez de chips también llevan chips las hormigas ya se fueron a dormir ahí veo algunas pero ya se van abajo siempre hacen los hormigueros grandes así en estonia sí hay unos más grandes puede vivir una persona ahí adentro pero imagínate la vida que hay abajo las hormigas cuando viene el frío se van a vivir abajo que tenés muchos pesos mi amor no es tan pesado es tan pesado a ver no se puede viste ah no es nomás es nomás arrancar después re livianito esas máquinas están por todos lados es algo muy típico vamos a llevarlo a conocer la playa que con Lizana poníamos una mantel una toalla un mantel y ahí les cuento lo que pasaba bueno ahora estamos en Stromi Rade sería playa de Stromi acá vinimos con Mateo poníamos una una toalla en la arena traíamos las uvas comprábamos un espumante de 3,50 que era el más barato que había y yo la besaba a Lizana por horas Lizana se volvía loca en verano la playa tiene como 10 metros y ahora tiene 2 nubes subió la marea este es el mar báltico esto en el invierno se congela y podés caminar un kilómetro dentro del mar por hielo está muy bueno y acá no llegamos a ver la arena se ve solo nieve esto en el verano se pone muy bueno se llena de gente también se puede hacer un paseo ahí querés ir por allá vamos porque este barrio que van a ver es un barrio digamos más ya fue el barrio más peligroso de la historia de Tallinn eso al final al final por ahí te podían asaltar eso que dicen era bastante complicado a mí me decían no, ya se complique no sé de qué te va a pasar pero la verdad que yo no sé si era tan malo así no creo tal vez la gente acá exagera porque no pasa nunca nada tal vez pasó una vez cada, no sé, dos años era considerado el barrio más picante de la ciudad pero vamos para allá y lo vemos y vemos la picantura la picantería vamos a ver en los 90's cuando yo todavía no había nacido para mí la mala fama sucedió en esa época porque era la independencia es 91 y ahí como que un nuevo país todavía no tenía sistema de policía el gobierno era frágil fueron tiempos muy difíciles para Estonia la transición de la Unión Soviética para ser un país independiente había más crímenes porque no había la infraestructura había falta de empleo había hambre había mucha pobreza había muchos problemas sociales entonces para mí la mala fama viene de esa época que hasta yo había quedado con esa influencia que escuchaba de mis padres o de esa generación y que me decía no vayas a ese barrio que es peligroso y hoy en día ya no es o sea puedes ver que hay hasta edificios nuevos pero ¿dónde eran las que le decían las líneas del tren de Cople que vos le decías a un estonio vamos a ir a Cople las líneas del tren de Cople quedó famosa así como el lugar más picante de la ciudad fíjate que todavía quedaron varias casas de esa época acá de la Unión Soviética y adelante ya tenés las casas de estilo actuales es mi primera vez en este barrio gracias a este video que vine acá y vamos a ver la área que nos he recomendado a ir claro o sea los contrastes de la ciudad pasa que acá no es que vas a ver un barrio o muy muy pobre o muy muy rico no hay mucho mucha diferencia si vos preguntás acá te van a decir nada este es un barrio de clase media baja normal normal te van a decir el alquiler es más barato hay mucho pero el barrio está re bueno claro si vemos el mundo si está re bueno si vemos el mundo está espectacular este barrio lo único que sí Mateo gritando como siempre en Stone se habla bajito pero acá vive pero mi amor que no que me tengo que callar son videos de Mateo bueno acá ya estamos entrando más lo que es el barrio de Kople estos edificios que ustedes ven acá son muy característicos de la época de la Unión Soviética y son muy 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 antiguos hay inclusive una ciudad cerca de la frontera con Rusia en Estonia que no me acuerdo el nombre tenemos un video por lo menos acá no tenés que pagar alquiler si te querías venir y eso allá atrás parece una escuela dice private property alguien lo compró entonces dejadnos en los comentarios vendrías por un millón de dólares acá puro solo y te meterías acá y te tenés que meter adentro de uno de estos edificios y está lleno de estos edificios así es casi que todo un pueblo abandonado quedó como un pueblo fantasma se nota que todas las ventanas son nuevas y vive gente adentro y por dentro deben ser lindos pero por fuera la casa está bastante vieja adentro están reformados y por fuera que ahora sí pero es muy típico esto la verdad que cambió mucho el ambiente bienvenidos al peligro de coplilín y bueno mi primera vez aquí y cambió todo estos seguramente tumbaron todo hicieron todo nuevo y se fue al peligro o sea acá era el acá era el poste acá era el era acá en este lugar sí se llama coplilín y se lo dicen por las líneas que pasa el tren que le dicen coplilín claro esto era lo más peligroso que había en Estonia sí no te lo puedo creer pero hoy ya nada que ve se ve re bien esto quedaron algunos edificios antiguos ahí acá hay una casa antigua ya atrás hay algunas abandonadas pero entonces yo creo que era todo abandonado y venían la gente a tomar más cosas o sea había muchas casonas abandonadas y como pueden ver acá quedaron las casas viejas abandonadas de lo que conté antes y bueno no se puede acercar porque se puede caer en cualquier momento parece que también se prendió fuego no sé sí bueno en cualquier momento lo van a sacar cómo ha quedado esto che esto es lo único que quedó del barrio sí mirá esa se vino todo abajo wow está una puerta ahí viste sí y el papel de paño y hay algo colgado ahí colgaron la ropa tengo un cagazo vamos vamos hoy en día nada que ver con las fotos que ven está todo nuevo no hay más peligro no ahora hay departamentos de lujo que deben costar una fortuna esos departamentos mirá lo que son tienen balcón con vista al mar esa arquitectura se ve mucho en Estonia son casas negras para mí hacen por el invierno para que el sol no sé yo no sé nada de arquitectura ¿Vos Lizana te sentís orgullosa de tu país? sí porque un poco avanzó muchísimo y sigue avanzando yo ya crecí en una época mejor económicamente hablando del país más seguro y todo en las noventas era más difícil pero yo nací en 2001 pero igual puedo ver cómo cambió porque hasta mi pueblo cuando yo era chica se veía muy casi viejo y hoy en día hay todos peatonales nuevos jardines escuelas modernos cambió muchísimo en 20 años se hizo un país de primer mundo sí es impresionante 30 porque en 91 estoy pero sí en 20 años ya también cambió muchísimo y cada año cambia más porque hay tanta construcción si vas por la ciudad impresionante y para toda esa gente que siempre me manda un mensajito otro y me diría no, Mateo vos me recomendarías vivir en Estonia yo les diría 100% ¿por qué? simplemente es un país que no mucha gente lo tiene en cuenta los países más famosos Alemania, España Italia pongámoslo así ya hay mucha competencia y a estos países viene menos gente entonces sobran más oportunidades y la vida es un poco más fácil y yo como Estonia de corazón digo cuando un extranjero aprende el idioma local el estoño se siente muy orgulloso y te respeta un montón o sea es como nuestra mayor preocupación porque somos tan poquitos queremos que nosotros prevalezcan en el tiempo claro que nuestra cultura sigue nuestro idioma porque somos menos de millón son como 900 mil y algo que viven en Estonia que hablan Estonia así que para nosotros es muy importante es difícil pero tampoco tanto y aprenden y van a dar una sonrisa a los Estonios ahí con los patitos vamos ya llegando al fin del video espero que les haya gustado este recorrido que hoy hicimos un poco diferente el próximo video seguramente vamos a estar en un nuevo país si Dios quiere vaya a saber dónde porque todavía no compramos el pasado así que estamos por definirlo estamos ya en la recta final del año que rápido que pasa el tiempo ya pronto la navidad jingle bells jingle bells yo ya busqué mi gorrito de elfo les dejamos un besote grande si les gustó el video suscríbanse al canal pónganle un me gusta un comentario y nos vemos en el próximo video vaya a saber dónde te like al canal y te like a mi 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 y te like a mi